El presidente de la República Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Ceballos, en el segundo encuentro de alcaldesas del Bicentenario, gestionando un desarrollo con equidad de género, valoró la gestión de la alcaldesa Yerly Díaz por implementar políticas enmarcadas en la equidad de género y oportunidad laboral con rostro humano y ecológico. En esta reunión de trabajo, que se realizó el último fin de semana en el auditorio de la presidencia del Consejo de Ministros, la alcaldesa Yerly Díaz expuso la política de gestión que lleva adelante en el distrito, dando oportunidad laboral enfocada en equidad de género e involucrando a personas con habilidades diferentes. La participación de Díaz Chote en el encuentro, luego de demostrar visualmente que su gestión es de puertas abiertas hacia la población de menos recursos, además de tomar en cuenta la equidad de género fue ovacionada por las alcaldesas de todo el país, pero también fue valorada por el propio presidente de la República, Vizcarra, y el primer ministro Ceballos. Gestos de respeto y cariño tuvo la alcaldesa Díaz Chota por parte del Ejecutivo por demostrar gran capacidad de gestión, por ejemplo en la organización del primer encuentro de alcaldesas del Bicentenario realizado en Pucalpa, además como principal actora de la organización de la Caravana de la Justicia en el campo ferial de Yarinacocha, así como por implementar políticas de oportunidad considerando la paridad y equidad de género. Muy contenta de participar en este segundo encuentro de alcaldesas del Bicentenario que permite la participación de las mujeres alcaldesas de todo el Perú y donde podamos aprender determinados temas acerca de la vacancia, enfoque de género, el presupuesto, presupuesto participativo, los proyectos donde podamos aprender y a la vez poder estar preparadas y poder realizarlo sobre todo nuestro distrito. La participación hoy día, nuestra participación en todo caso muy buena y que va a permitir, ojalá que las municipalidades puedan implementar lo que estamos haciendo en el distrito. Orgullosa de ser prehuana, yo sé que falta mucho por hacer por nuestro distrito, pero hoy lo aprendido para el año lo vamos a aplicar porque de eso se tratan estos talleres que nosotros podemos estar preparados.